Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar esta botella y la vamos a preparar para regalar el día del padre. Es una botella de cristal que no tiene tapa pero se la vamos a hacer. Para empezar la vamos a pintar con gesso. Ya sabéis que el gesso es una imprimación que nos permite pintar sobre el cristal sin ningún problema. Bueno, mientras pinto os voy contando. Ahora en España el día 19 de marzo es el día del padre. Así es que voy a preparar esta botella para regalársela a mi hermano y en esta botella que es de cristal se pueden echar licores y vinos. Lo único es que tengo que hacer una tapadera hermética pero eso es muy fácil, ya veréis. Esta botella por cierto es de agua pero si tenéis alguna botella de vino o cualquier otro tipo de botella de cristal que tenga un tapón de corcho también nos sirve. Pues como os digo en este tipo de botellas podemos regalar algún licor casero o licor, bueno si no sabemos hacer licores caseros podemos comprar algún licor y ponerlo en esta botella decorada por nosotros mismos y regalarla para el día del padre, algún hermano, a nuestro padre, a nuestro marido o bueno también para otro tipo de eventos. Mientras seca la botella vamos a ocuparnos de hacer el tapón. Vamos a envolver con papel de aluminio una bolita de por spam. Si no tienes bolitas de este tipo haces una bolita con papel de aluminio y la envuelve de esta manera de forma que quede la bolita y un pequeño piríndolo en la parte de abajo. Es la bolita lo que va a ser la tapa y el piríndolito, no sé cómo llamarlo, va a ser la parte que se meta dentro de la botella. Lo vamos a apretar para que el papel de aluminio quede bien eso, bien apretadito, porque ahora lo vamos a forrar con porcelana fría o con arcilla blanca o con el tipo de masa que tengáis. En el canal tengo un vídeo de cómo hacer un tipo de masa súper barata y que la utilizo mucho y es la pasta tipo polimérica con la receta de mi amiga Lola Temprado y os dejaré el enlace arriba en la esquinita para que podáis hacer esta pasta porque la utilizo en un montón de vídeos. Fijaros tenéis que tomar la medida para que veáis que lo que es la bolita no cuela por dentro de la botella. Y ahora pues vamos a estirar la pasta y vamos a forrar el elemento que hemos hecho el bueno el tapón lo que hemos hecho lo vamos a forrar con la pasta con la arcilla polimérica o yo en este caso estoy utilizando arcilla blanca esta que venden en los bazares chinos. Le voy dando forma fijaros voy poniendo los trocitos de masa para ir cubriéndola y me va a quedar como una especie de bombilla o de pera y por cierto ahí tenéis que ir midiendo en la botella para que me os quede a la medida justa que el piríndolo entre dentro de la botella y lo que es la cabeza quede bien bonita por la parte de fuera. He puesto un poco de agua para que la arcilla quede más lisa y no queden muchas grietas. Tenéis que ir midiendo veis algo así os debe quedar. Si utilizáis pasta polimérica para que os queden sin grietas tenéis que utilizar crema de las manos para que os quede lisito. Con la misma pasta y un molde voy a hacer pequeñas florecitas de esta forma veis apretando las en el molde si sabéis hacer florecitas sin molde perfecto. Yo es que para eso no tengo mucha maña así que utilizo este molde que ya me lo habéis visto en muchos vídeos. Os dejaré el enlace si encuentro este molde de donde lo compré os lo dejaré en la cajita de información del vídeo y si no os dejaré el enlace alguno parecido. También os dejaré el enlace como siempre a todos los productos que utilizo debajo del vídeo en la cajita de información donde pone mostrar más. Tenéis una flechita pulsáis ahí en esa flechita un triangulito y ahí tenéis toda la información. Vamos a hacer florecitas de esta calculando para cubrir toda la tapa de que hemos hecho para la botella. Para hacer este paso no tenemos que dejar secar el tapón sino que lo hacemos a continuación de que hemos modelado el tapón hacemos las florecitas. En el caso que tengáis una botella con un tapón de corcho simplemente tendríais que modelar la bola de arcilla o de porcelana fría en la parte de arriba del corcho y tener en cuenta que el corcho entre y salga fácilmente de la botella porque si ponéis la bola de porcelana fría o de arcilla en la punta del corcho y el corcho entra justo cuando tiréis hacia arriba de la de la tapadera de la botella del tapón vais a desprender esto que estamos haciendo el tapón este de porcelana lo vais a desprender del corcho así que tenéis que tener en cuenta que el corcho entre y salga fácilmente. Si no es así le cortáis unos pedacitos con mucho cuidado lo voy redondeando y cortándole pedacitos para que entre y salga con soltura después hacéis una bola y la ponéis justa justa en la parte de arriba del corcho. Yo intento daros varias opciones pero bueno si no te quieres complicar lo haces como yo y ya está. Ya tengo hechas un montón de florecitas y el tapón lo he metido en este vaso para que se seque ahora con cola blanca voy a ir pegando estas florecitas en el tapón. Pero eso sí solo en la parte redonda la parte digamos de que entraría en la botella no solo en la parte redonda. Ya tenemos todas las florecitas pegadas y os debe quedar algo así fijaros que chulo. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta que es de las nuevas que os he enseñado que han traído en dipinto de blue y son dobladas a un cuarto son un poco más grandes que las normales y fijaros el formato este que viene muy bien para las botellas. Voy a recortar con un pincel y un poquito de agua para que el corte sea un poco menos uniforme. Por cierto como siempre os digo tenemos que quitar las dos capas blancas de detrás. La servilleta tiene tres capas eliminamos las dos capas blancas y nos quedamos con la capa decorada. Ya tengo la servilleta recortada y vamos a necesitar también una bolsa de plástico. Vamos a aplicar el pegamento este pegamento vamos a utilizar el pegamento mate de deco art y lo voy a aplicar sobre la botella. Ya tengo aplicado el pegamento y ahora voy a poner la servilleta por encima del pegamento con mucho cuidado muy despacito con mucho cuidado para que no se arrugue. Una vez colocada la servilleta ponemos la bolsa de plástico por encima y hacemos presión con la mano para que la servilleta se asiente sobre el pegamento. De esta forma os van a quedar muy muy poquitas arrugas una vez seca la primera mitad de la botella hacemos lo mismo en la segunda mitad colocamos el pegamento primero después ponemos la servilleta y después la afirmamos con la bolsa de plástico. Una vez hayamos pegado la servilleta digamos en el cuerpo de la botella iremos rematando con el pincel y un poquito de pegamento la parte de arriba. Si veis que os ha quedado muchas servilletas por la parte de arriba también podéis cortar. Yo he cortado los trozos más grandes y los he pegado con el pegamento los he digamos rematado hacia adentro. Ya se ha secado el tapón fijaros qué bonito ha quedado y ahora lo vamos a pintar con pintura acrílica en color azul. Con un pincel muy finito vamos a ir pintando por todos los huecos para que no nos quede ningún hueco por pintar entre las flores. Ya se ha secado el decoupage y ahora con pintura acrílica en color azul claro y pintura acrílica en color blanco voy a intentar simular el fondo de la servilleta. Con una pequeña esponja voy a ir pintando la parte de arriba de la botella y también la parte de abajo. Siempre tienes que buscar los colores más parecidos al fondo de la servilleta que esté utilizando. También me meto un poco para abajo de la servilleta para que se integre el color y no se vea un corte así brusco sino que el color de arriba esté un poco metido en la servilleta y así parezca que no hay diferencia entre la servilleta y la parte de arriba. También voy a dar unos pequeños retoques en la parte de abajo que no ha cubierto la servilleta por completo y voy a hacer lo mismo con el blanco y el azul voy a terminar y rematar la parte de abajo. Con la misma pintura azul que he utilizado para la botella y un pincel seco vamos a darle a los relieves del tapón. Ya sabéis que la técnica del pincel seco consiste en mojar el pincel, descargarlo y echar muy muy poquita pintura sobre el relieve de la pieza sin incidir en las partes más hondas para digamos darle énfasis a la parte que está en relieve. No vamos a entrar en los huecos sino que solamente en las partes que están en relieve. Una vez seco el azul haremos lo mismo con el blanco. Vamos a marcar en alguna de las zonas para darle un poquito de luz. Ya se ha secado la botella y también se ha secado el tapón que lo hemos pintado. Fijaros que bonito y ahora para terminar vamos a aplicar una capa de barniz satinado. Y una vez seco el barniz ya tenemos nuestra preciosa botella preparada para regalar en el día del padre. Como siempre espero que te haya gustado este trabajo y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias!